¿Se vuelca a la derecha a Israel? Los últimos sondeos le otorgan la victoria al Likud de Benjamín Netanyahu, seguido de cerca por Kadima de Tzipi Livni. A Vigdor Lieberman del partido Israel es nuestra casa se coloca en el tercer lugar. Este partido ultranacionalista de extrema derecha hizo una campaña en contra de los árabes israelíes y cosechó los frutos de un discurso durísimo ante el conflicto en Gaza. Una posición que otorga muchos réditos. La pregunta es, ¿quién quiere aliarse con él? El Likud de Benjamín es ambigua al respecto, mientras que Netanyahu deja todas las puertas abiertas. Creo que está tentado en incluir en su coalición a Kadima, que está a la izquierda, o incluso al partido laborista, aún más a la izquierda, pero no será suficiente, por lo que puede buscar alianzas con partidos religiosos, más moderados o incluso hasta con el propio Lieberman. Los israelíes apoyaron decididamente y en bloque a Livni y Barak durante la guerra en Gaza, pero según los sondeos es Netanyahu quien mejor responde a las demandas de seguridad de los israelíes. La ofensiva de 22 días eclipsó por completo los problemas económicos y sociales. Lo único que me importa es la seguridad de mi familia. La quiero en Jerusalén, cuando estoy en el autobús, cuando voy a un picnic o cuando camino por el sur de Israel. Por tanto, lo que quiero cuando me voy de picnic es estar en silencio y no estar soportando un cohete Kazam cayendo sobre mi cabeza cada cinco minutos. Solo resta por conocer el comportamiento de los indecisos, a quienes las encuestas ubican en un 20% de los habilitados para votar. Quienes buscan sus votos temen que tras una campaña aburrida y monotemática opten por la abstención.